Hola, ¿qué tal? Hoy quiero que reflexionemos sobre cinco errores que cometen muchas personas cuando se separan. Vamos a verlo, los escribí acá. Cinco errores. El primero es triangular, es poner a los hijos en el medio. La pareja perdió el ideal, el proyecto de pareja, pero nunca la paternidad. Cuando los chicos aparecen como botín de guerra en el medio, qué hace tu mamá o me querés más amigo a tu mamá o a tu papá, los chicos sufren. La paternidad es nuestra mejor creación y es para siempre. Los chicos no deben estar en el medio. La pareja conyugal se quebró, no funcionó, pero la paternidad sigue funcionando. Y por amor a ellos, ambos padres deben conversar, ponerse de acuerdo, para poder criar y transmitirle el amor a los chicos que necesitan de ambos padres. Lo segundo es presionar. Me dejaste, llamo, mando mensaje, volvé, vení, decime. No se recupera una pareja quebrada por la presión. La presión lo que hace es estimular que el otro se aleje más. Confirmar el malestar, confirmar el control, confirmar el deseo de cosificar al otro muchas veces. Y esa ansiedad puesta en la presión lo que hace es que el vínculo se termine de quebrar más. La pareja, estamos juntos por libertad. Cada uno decide elegir estar con el otro. No hay presión, no hay ningún tipo de control. Respetar la decisión del otro, esperar, considerar al otro, es una manera de mostrar que uno internamente está creciendo y está cambiando. Lo tercero, culpar a otros. La culpa es de tu amiga, es de tu amigo. ¿Cuántas personas se separan y por la herida narcisista le terminan echando la culpa a los demás, conocidos y desconocidos, aún con gente que jamás en su vida hablaron, pero suponen que esas personas te metieron algo en la cabeza? Esa es la herida del narcisismo, de no aceptar, de que uno hizo cosas equivocadas, erradas, mal, que no se pudo armar el vínculo sanamente. Pero es muy fácil tener una conducta adolescente o infantil y terminar echándole la culpa a los demás para no asumir la propia responsabilidad. Dicen los médicos, no se puede curar al que no se sabe enfermo. Mientras yo proyecte mis culpas y no asuma mis responsabilidades, es muy difícil que la pareja se reconstruya o que uno mismo pueda transformar esa crisis de separación en crecimiento. Lo cuarto, el cuarto es el odio. Nos separamos, pero seguiremos juntos a través del odio. Guerras, divorcios traumáticos, complicados, de insultos, de maltratos, de mensajes, de persecuciones. Es una manera inconsciente e indirecta de decir seguimos juntos, pero por la negativa. Seguimos juntos por la mala. No puedo aceptar la herida de mi narcisismo de que la pareja no funcionó. Uno no quiere volver. Quiere destruir al otro por ese profundo resentimiento de sentirse totalmente un fracasado o una fracasada. Y por último, formar pareja rápidamente. Un clavo saca otro clavo. Bueno, ningún clavo saca ningún clavo. Cuando uno está, forma pareja rápidamente o en medio de la crisis, es probable que no se dé el tiempo para elaborar esa separación. Debemos saldar. Cuando uno se separa, ambos no funcionaron como pareja. Hay un duelo por el ideal perdido, pero hay que saldarlo. Como dice el tango, mano a mano hemos quedado. Me diste cosas lindas que quedan en mí. Me diste cosas feas que decido olvidar y perdonar. Yo también te dedico a cosas lindas y cosas feas. Saldarlo. Ni divinizar, perdí el amor de mi vida, ni satanizar. Poder cerrar y transformar esa pérdida, ese dolor, esa separación, porque siempre es un hecho doloroso en crecimiento. Crecer hacia adelante. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Escribí errores mal. Lo hice a propósito. Porque podemos borrar los errores. Fíjate que seguramente estuviste enfocado en que estaba mal escrito. A veces estamos enfocados en nuestros propios errores. Pero podemos corregirlo. Podemos borrar. Podemos borrar alguno de estos errores y seguir construyendo hacia adelante. Espero que les sirva. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!